Acá estamos ocupando toda la cáscara del café que sacamos para poder mantener las lombrices y tener una cantidad bastantita de abono para llevarla a la parcela donde vamos a abonarla. Aquí tenemos los estanques donde tenemos la lombricomposta, aquí podrán ver la pulpa de café que ya está en su descomposición lo cual va a ser aprovechada por las lombrices, nos las va a transformar en un abono muy bueno lo cual nos llevamos a campo para nutrir a las plantas. Aquí también tenemos cáscara del cacao que cortamos, estos también ya están para empezando a podrir, aquí pueden ver las lombrices como están trabajando, están descomponiendo ya la cáscara del cacao y están nos van a hacer un muy buen abono, el cual nos va a tener un resultado ya en campo. El lombricompostaje es una metode de dégradación rápida de las matías organicas gracias a la acción digestiva de los veros de compost. Esta práctica, que algunos descubren hoy, es utilizada de longue date por algunos exploitantes, especialmente en el contexto de la cafeicultura bio. Es el caso en Venezuela, donde en los años 1990, los cafeicultores comprenden todo el interés que podía tener la producción de lombricompost para su explotación. Tenemos en este proyecto, en este central de beneficio, utilizando exclusivamente concha alrededor de 5 años. Es un híbrido obtenido en California, en los Estados Unidos, de ahí el nombre, la nombriz roja californiana. Y ella nos está procesando exclusivamente la concha de café que este central desechaba para ser alimentada y obtener humus de primera calidad. Un abono orgánico muy útil para fertilizaciones de plantaciones, incluyendo las plantaciones de café. Lo importante es hacer las revisiones continuas. Una vez en el día, que no ocupa más de 5 minutos, se puede mantener una población de lombriz interesante uno, procesándole los desechos que tenga sus fincas. La gran diferencia entre la fabricación del compost tradicional y el lombricompostaje, es que este último hace appel al élevarse del composto, llamado la lombricultura. Los versos exercerán una actividad intensa de digestión de la materia organica, materia que debería ser ya a mitad degradada cuando la donan al vero del composto. Grâce a un sistema digestivo muy completo, los versos consumen esta materia organica y le hacen subir un processus de fractionnement, de dédoublement, de synthèse y de enrichissement enzymatique y microbien. Dans la nature, podemos observar dos grandes tipos de lombriciens. Los laboureurs, grandes y gros, como el lombric, lombricus terrestris, y los digestores o décomposeurs, pequeños y fin, tels el ver de composto, Esenia fetida, en Europa, o su proche parent californien, Esenia andrei. Il convient cependant de différencier le ver du composte du lombric. Les deux ont en commun la fertilité de leur déjection et la transformation de la matière organique, mais ils sont bien différents. Le lombric terrestre peut mesurer jusqu'à 10 cm de long. Le ver du composte, lui, appartient à l'espèce des épigés et ne mesure que 4 à 5 cm. Les lombriques ont besoin de beaucoup de place pour vivre et ils ne survivraient pas dans un bac de lombricompostage. Quant au ver du composte, de leur côté, ils ne pourraient pas survivre dans un jardin ou dans les champs en moins de trouver les conditions optimales pour pouvoir se nourrir facilement. Les ver du composte n'étant pas des lombriques, on devrait alors parler de vermicompostage et non pas de lombricompostage. En fait, dans l'usage commun, les deux expressions sont couramment utilisées. On connaît plus de 200 espèces de ver du composte et la plupart sont très productifs. Le plus productif étant Esenia andrei, le ver rouge californien. Sur le continent américain, c'est le plus utilisé car, en captivité, c'est lui qui mange le plus, se reproduit le mieux et qui dégrade le mieux la matière organique fraîche. C'est pour cette raison qu'on obtient une rapide dégradation donnant comme résultat final un excellent produit. De cette manière, on peut dire que les ver du composte sont utilisés comme un outil de travail. Ce sont des ouvriers spécialisés qui ont la capacité naturelle de générer un fertilisant sain et efficient, un engrais très équilibré. La del café la dejamos unos 4 meses para que la lombriz no las procese bien. La del cacao la tenemos acá porque no teníamos cosecha de café, por lo tanto no teníamos la cáscara y hay que mantener a las lombrices, lo cual nos llevó a ponerles cáscara de cacao. También un poquito aquí de hierba para que se puedan alimentar las lombrices y poder mantenerlas durante la época cuando no tenemos la cáscara del café. Entonces optamos por la cáscara del cacao que tenemos casi cada 15 días, cada 3 semanas estamos cortando las mazorcas y toda la cáscara la traemos acá para aprovecharla. Materia más fresca que tenemos de la pulpa de café. Materia más ya con descomposición, la cual vamos a obtener que la lombriz se venga hacia donde está la materia fresca. Donde está el abono ya quedando menos sin comida, pues ya la lombriz solita se cambia hasta ese lado y estamos metiendo humedad de este lado para que las lombrices se muevan solas y tengamos el abono ya separado sin problemas para llevar a campo. Esta méthode paraí toda simple, alors que d'autres techniques de lombriz compostaje obligent les utilisateurs a un tri très long et fastidieux en fin de maturation du compost, afin de récupérer les vers. Lorsque la température, l'exposition au soleil ou le niveau d'humidité ne leur convient plus, les vers fuiront, se déplaceront vers une zone plus propice à leur développement et à leur mode de vie. C'est comme cela que l'on peut les faire migrer d'une zone à une autre ou d'un tas à un autre. On parle alors de migration latérale. Mais ils migrent aussi de bas en haut en opérant une migration verticale. Une fois qu'ils ont épuisé la nourriture disponible, ils remontent pour aller chercher et consommer les matières organiques fraîches nouvellement apportées. C'est ce qui se passe dans un lombriz composteur à usage domestique lorsqu'on apporte des déchets de cuisine. Pour empêcher les vers de migrer, il faut que le taux d'humidité soit d'environ 80%, que leur nourriture est une température convenable, qu'elle ne dépasse pas les 27 degrés et qu'elles ne descendent pas en dessous des 18 degrés. Il leur faut aussi une quantité de nourriture suffisante et un pH de la matière organique qui se situe entre 6 et 7. qu'elles ne prennent pas de lombricomposteur. es como un abono para el café, no solo, también el maíz, se puede echar en maíz también. La lombriculture es una técnica basada en el crecimiento intensivo de los verdes de compost, que se han utilizado como herramientas de trabajo para fabricar el lombricompost. Son de reales especialistas, muy performantes, pero hay que mirar sobre ellos, como en todo tipo de crecimiento. Hay que tener una alimentación suficiente y, tanto que posible, variar. Hay que tener una alimentación de glucosa, de potas, de carbón, de azote y de calcio. Vamos a aplicar varios materiales, por ejemplo, el pulpo de café, el estiércol, el rastrojos. Hay que tener muchas. Los verdes verdes, primero lo hacemos en el compost y luego lo metemos aquí en la lombriculture, para allá trabajar. Esta primera dégradación de la materia organica facilita en fait el trabajo de los verdes de compost, que son muy sensibles a la calor. Son dices termophiles. Y una temperatura superior a 40 degrés puede los rende malades o los tuer. Es por eso que una degradación inicial de la materia organica, que han cumplido la fase dita termophile, puedan montar hasta 60 degrés, 70 degrés, es conseillé. Los verdes podrán efectuar rápidamente su trabajo, en la oscuridad del bac, sin ninguna dificultad. Esto es la pulpa con la que alimentamos las lombrices. Es una pulpa que está semidescompuesta. Las lombrices se alimentan de esto, que realmente es una pulpa que está en un proceso de descomposición media. Todavía tiene algo de olor, pero ya no genera tanto calor cuando es una pulpa fresca que se está descomponiendo. Ya pues esto ya tuvo un cierto grado de descomposición, que para la lombriz eso está muy bien. Cuando la pulpa ya sale del proceso beneficiado, se mueve para acá. Y acá nosotros la movemos. Movimiento cada mes o cada 45 días. Entonces eso es para que eso libere algo de calor y continúe algo el proceso de descomposición. Ya cuando miramos de que la pulpa ya está lista para poder alimentar a las lombrices, pues ya los movimientos de la pulpa para oxigenarla ya los reducimos. Porque si seguimos moviendo, moviendo, lo que hacemos es que convertimos en composta esto. Entonces ya esto ya muy descompuesto, pues las lombrices sí lo procesan, pero no les gusta mucho porque ya casi que es tierra. Entonces tienen que estar en un proceso de descomposición media. El problema con la pulpa fresca es que la pulpa, cuando está en un proceso de descomposición, genera mucho calor y eso le afecta a las lombrices. Y la otra cuestión es también con la acidez. La pulpa tende a ser muy acida cuando se está descomponiendo y eso le afecta mucho a las lombrices. Las lombrices se enferman, se mueren. Entonces por eso tienen que tener cierta gradidad de descomposición de la pulpa para que no le afecte a las lombrices. Una vez a la brie en los baques de lombricompostaje, los versos de compost no crean ni la luz ni los predadores eventuos. Pero, como en todo tipo de éleveje, hay algunas precauciones deben ser prisiones. La lombriz californiana, yo la conozco también por coqueta roja. De los peligros que tiene, hay una plaga que es otra lombriz, es una lombriz plana que depreda la coqueta roja. Las hormigas también es uno de ellos. Los mismos pájaros también. Ellos llegan a las camas y escargan y comen. Y se comen las lombrices. Las gallinas. Entonces, en áreas de producción de lombriz, por eso se recomienda que mejor estén circuladas para que no entren los animales. Pero realmente que es algo que se puede controlar muy fácil. Solo es de tener el cuidado respectivo. No invadan los demás animalitos a aprovecharse de las lombrices. Pero realmente son pocos los animales, plaga, que las depredan. De mano de obra, pues es muy poca. Únicamente hay que estarle metiendo humedad por las hormigas. Porque si esto no se le mete, no se riega, digamos cada tercer día hay que meterle un poquito de agua para tener la humedad y así se agilice la descomposición de la materia y las lombrices puedan trabajar bien. La lombricomposta tiene como aproximadamente unos 10, 12 años que estamos manejando este tipo de abonos. Y lo seguimos haciendo porque sí nos ha funcionado muy bien. Nos hace falta ampliarnos. Porque la verdad no nos es suficiente para el área de café que tenemos. Así como también lo podemos ocupar para las otras plantas, lo que es la mandarina, el cacao, guanábana, para diferentes tipos de cultivos lo estamos utilizando y no nos es suficiente. L'usaje y la cultura del lombricompostaje, nuevo para algunos, son practiqués de longue date por otras explotaciones al Mexicano, notamment en el contexto de la cafeicultura bio. Y la pulpa es la mayor parte que tenemos para comer de las lombrices. Estas garrafas todas se llenan de las lombrices. Y a cada cuatro, los plantas son 100 garrafas, 25 para Oriente, 25 garrafas para Centro, 25 para Occidente y 25 para Germania. Que es lo que van echando para el foliar. L'activité fournie par les vers es gratuite y le permite de recicler una enorme masa de déchets al momento de la recolta del café. Ces déchets, en el caso contrario, abandonnados en tas, auraient un impact très négatif sur l'environnement. Le lombricompostaje de cette pulpe de café est donc à la fois une production d'engrais utile et durable et un acte favorable au niveau environnemental. Ce qui permet de soigner ainsi l'image de marque d'une exploitation caféière. Aujourd'hui, même des caféiculteurs travaillant en agriculture conventionnelle ou raisonnée qui utilisent des engrais chimiques de synthèse sont convaincus des bienfaits de ces composts dans leurs plantations, leur permettant ainsi de régénérer la microbiologie des sols. Si, aquí este es un pequeño nicho que ya comenzaron a cosechar el lombricompost. De aquí ya retiraron la mayoría de las lombrices. Ahorita lo que hacen es que les dan unos días a las camas para que pierdan humedad y luego ya poder cosechar el lombricompost cuando estén en humedad adecuada y poderlo almacenar. Almacenar y, bueno, esto lo almacenamos en áreas con poca luz, por lo mismo que la luz tiende a matar todos los microorganismos benéficos que tenemos acá, ¿no? Se abren las puertas para darle un poco de ventilación al área y están moviendo la lombricomposta más o menos cada hora y media, cada dos horas, para que ésta siga perdiendo humedad. Y también aquí la protegemos de la luz solar directa por el tema de que tenemos que cuidar los microorganismos que están en la lombricomposta. Entonces, aquí el lombricompost puede pasar más o menos unos cuatro o cinco días secándose. Ya una vez ya está listo, se envasa y ya lo guardamos en sacos, también protegidos de la luz solar. Entonces, toda esta área es la que se utiliza ya cuando tenemos varias camas en cosecha. El lombricompost ronda entre los 23 y 27 pesos por kilo. Es un proyectito pequeño, pues tiende a ser un poco más caro. Pero acá nosotros se utiliza todo el bambú que está acá en finca. Utilizamos los plásticos de los productos que utilizamos para poder hacer los nichos. Nosotros esos costos en un futuro podríamos bajarlos hasta, de repente, unos 18 pesos por kilo, aproximadamente. Ahora, en comparación a lo que hacemos en campo, en la parte de manejo tradicional, estamos hablando de que una hectárea de café en producción, en un sistema tradicional, mantenimientos, estamos gastando al año alrededor de unos 25 mil pesos, 27 mil pesos por hectárea. De eso, la fertilización representa alrededor de un 25% de los costos totales. Un kilo de fertilizante químico que usamos anda alrededor de los 11 pesos, más o menos 12 pesos. Pero la diferencia es, si miramos un kilo de fertilizante químico, con un kilo de esto, pues la verdad es que, lógicamente, el fertilizante químico va a salir más barato. Pero el fertilizante químico nos va a dar un resultado en un corto plazo. Esto lo aplicamos y nos da, nos sirve para muchos años. Entonces, ahí las diferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!